¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, Fécaro! Hoy en Casa Mágica de Juguetes vamos a tener un torneo de artes marciales de Dragon Ball Super. ¡Yay! En videos anteriores hemos encontrado estos tres personajes. Y aquí está Goku que nos ha salido varias veces en videos anteriores. Y a ver, si ahora encontramos a los siguientes aquí, en estas bolsas. ¡Yay! Creo que nos hacen falta nada más cuatro dejenos. Quiero a Pícaro. No hace falta Pícaro, nos hace falta Frieza, Whis y Vegeta. Y creo que en estas cuatro bolsas lo vamos a encontrar. ¡Yay! ¡Qué bien! Porque mira, aquí tienen un código. Ajá. Y los códigos son diferentes. ¡A ver! Vamos a ver qué hay aquí. ¡Es Pícaro! ¡Pícaro! Viene en el código que empieza con 3270. ¡Yay! ¡Qué bien! Me gusta el color de piel de Pícaro. ¿Verdad? Es bonito, color verde. Sí. Y si se le cae un brazo, le puede crecer de nuevo. ¡Wow! ¡Yay! ¡Uf! ¡Qué bien! Solo nos hacen falta tres. A ver, vamos a ver esta de acá. A ver si no tengo suerte y me sale alguien nuevo. Vamos, queremos un torneo de artes marciales. Y queremos que sean diferentes. ¡Ay, los cables! ¡Está trabado! ¡Es Frieza! ¡Fieza! ¡Yay! ¡Qué bien! ¡Mira los ojos! ¡Qué chiquititos se los han hecho! Sí, bien pequeñitos. Bueno, la cola sí es, así es. Y mira, él salió en la bolsita que empieza con el código 3274. ¡Oh! Ok. A ver, ¿quién sale en otra bolsita? Voy a sacar este. El dinamo 5. ¡Qué bien, qué bien! ¡Otra, otra! ¡Oh! ¡Mira! ¡Encontré a Vegeta! ¡Vegeta! ¡Qué bien! ¡Bienvenido, Vegeta! ¡Woohoo! ¡Pero, hola! Mira, el código empieza con 3273. Aquí está Vegeta. Ahí está Vegeta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿quién hace falta? ¡Wiz! 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 El ángel Wiz. ¡Y aquí ya está! Él viene en la bolsita que empieza con el código 3278. Y aquí tenemos a Wiz. Tiene un aro alrededor de su cuello. Y, ¿sabes? Él es como el maestro de Virus. ¿El maestro? Wiz es más fuerte que Virus. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Y hasta le enseña a pelear a Goku y a Vegeta. Pero ahora tenemos 7. Nos hace falta 1 para que podamos tener un torneo. ¡Oh! De veras, sí, ¿verdad? Los bolsitos solo tenían 7. Por eso, de los que nos salieron repetidos de Goku, le pinté el pelo a uno. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y ahora tenemos al Super Saiyajin Azul. ¡Yee! Primero se convierte en Super Saiyajin Dios y se le pone rojo o violeta el cabello. Y luego se convierte en Super Saiyajin de nuevo y se le pone azul el cabello. ¡Mira! Así que es Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin. ¡Que empiece el torneo ya! Y así ha quedado el orden. Primero va Wiz vs. Super Saiyajin Azul. Luego va Picoro vs. Vegeta. Luego Bills vs. Goku Super Saiyajin. Y Freezer vs. Majin Buu. ¡Woo! ¡Qué emocionante! ¿Estás listo Goku? ¡Sí! ¿Estás listo Wiz? ¡Por supuesto! ¡Tres, dos, uno, plan! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se le traba el palito! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Perdió! ¡Tan rápido perdió Goku! ¡No es posible! ¡No! ¡Oh! Bueno, entonces, él pasa a la siguiente ronda. Entonces, Wiz pasa a la siguiente ronda. ¡No! Lo vamos a poner acá. Ahora va Picoro vs. Vegeta. Los ponemos aquí. ¿Quién creen que va a ganar, amigos y amigas? ¡Yo digo que Picoro! ¡Claro que yo voy a ganar! ¡Vegeta! ¡Yo soy un príncipe! ¡Así que yo voy a ganar! ¡Ya veremos! ¿Listo Picoro? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! ¿Y tú, Vegeta? ¡Sí! ¡Entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡No esperó! 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 ¡Mira Picoro! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira Picoro! ¡Está como agachado dando patadas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que ganar la vejea! ¡Oh, no! ¡Perdió Picoro! ¡Yay! ¡Wow! ¡Cómo salió volando! ¡Pobrecito! ¡Yay! ¡Gané! ¡Gané! ¡Casa mágica de juguetes! ¡No puede ser! ¡Yo quería ganar este torneo! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡No! ¡El otro año será! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡A la par de Whis! ¡Porque va a pelear contra él! ¡Ja, ja! ¡En la segunda ronda! ¡Ahora van Goku y Bills! ¡Vamos Goku y Bills! ¡Prepárense! ¡Voy a estirar un poco! ¡Wow! ¡Voy a estirar otro poco! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo estira Goku! ¡Ahora sí estoy listo! ¡Voy a estirar los brazos un poquito! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo soy el King! ¡Yo soy el Rey! ¡No! ¡Eres el Dios de la destrucción! ¡Súbete aquí! ¡Queremos que empiece la pelea! ¡Esta pelea será pan comido para mí! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Será pan comido para mí! ¡Porque me gusta comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Es verdad a Goku! ¡Le encanta comer! ¡Y a mí también! ¡Woo! Bueno, entonces empiecen en 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Se traban! ¡Mira, mira, mira! Creo que va a ganar Bills ¡Oh, no! ¡Estoy teniendo problemas! ¡Se me traba! ¡Se le cayó un brazo a Goku! ¡Oh, wow! ¡Yo! ¡Oh! ¡Yo voy a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esta pelea sí que está reñida! ¡Qué buen combate! ¡Mira, mira Bills! ¡Qué rápido es Bills! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cansó! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Mira ese combo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no gané! ¡Se enojó! ¡Se le cayó! ¡No perecer! ¡No perecer! ¡No perecer! ¡No perecer! ¡No perecer! ¡No perecer! Aquí están los perdedores Y hay dos gokus Ay no, les fue mal ¿Quién creen que va a ganar ahora? Majin Boo Yo digo que Majin Boo ¿O Freezer? No, Majin Boo Es más pesadito Majin Boo Ya veremos, ya veremos No quiere entrar Vamos, entra Allá, ya entró ¿Estás listo? Me voy a estirar Majin Boo también Voy a poner mis brazos para arriba Y voy a estirarme Estírase, estírese, estírese Le cuesta un poquito Mírame Oh wow, mira Ah, y este, no da vuelta No Pero los brazos sí, mira Qué bien se siente Bueno, creo que ya estiraron bastante Creo que demasiado Mejor empiecen ya Yo estoy listo Oh, ya está listo Freezer Bueno, entonces empiecen en 3, 2, 1 No 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 puedo sostener la cola No No, pero es el Majin Boo Ven Bueno el Majin Bu Bueno y entonces la semifinal Ha quedado Whis versus Vegeta La otra pareja es Majin Bu versus Bills Vamos a ver entonces Estos dos primero Ok ¿Quién creen que va a ganar? Amigos y amigas Ah este Vegeta Whis o Vegeta Creo que Vegeta Yo creo que Whis Entonces creo que están listos Empezamos en 3, 2, 1 Mami, 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 mami Oh no Si Que mal perdí Mami Mami Vas a la final Vegeta Si Olvídalo Regresaré el próximo año Wow Va la siguiente semifinal Vamos a ver a Majin Bu Versus Bills Vamos amigos Ahí vienen los concursantes Aquí están Mami, mami, mami A ver ahí están los dos Ok ¿Están listos? Majin Bu Entonces empiecen en 3, 2, 1 Vamos Majin Bu Oh no No puede ser Majin Bu No Conviertas en chocolate No Entonces ¿Dónde están los finalistas? Aquí está Vegeta ¡Ya sé! Me llaman los más fuertes Mira como brinca de la alegría ¡Piu, piiu, piu, 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 yeay, yeay amigos y amigas, Bills, Vegeta, 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 ro ro ro, entonces empecemos en 3, 2, 1, vamos Vegeta, vamos Vegeta, patada, patada limpia, ya no aguanta Bills, se trabaron, se trabaron, ya no aguanto, ya tampoco, te ayudo, si, ok, aquí va, hoy si, hoy si, hoy si, Bills, Bills, no puede, oh wow, esta Lucho si que esta reñida, mira, por algo es la final, se va a zafando Vegeta, se va a zafando Vegeta, me ha encantado que ganaste, gracias, gracias, un beso, quiero darle las gracias a mi manager, a mi mamá, a mi papá y a todos los que creyeron en mi, a ustedes aquí que están viéndome en casita, ¡Muchas gracias! Fue una pelea muy reñida. Estoy muy dolente. ¡Qué cansado! Bueno, ¿y cuál es mi premio? Tu premio viene rotando. Mira. ¡Ah! Te vamos a dar un carrito de Rocket League para que te veas super cool. ¡Uh! Justo lo que yo quería, un carrito. Vamos a ver cuál nos sale. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Oh! ¿En serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bonito este carrito! ¡Le va a quedar pero bien a Pils! ¡Mira qué cosita más bonita! Este carrito creo que no nos había salido ni una vez en las sorpresas de Rocket League. Sí, yo no me acuerdo qué haya salido. Y creo que solo nos hacían falta dos. ¡Envía juguetes para coleccionar y ahora nos falta uno! Creo que es este raro. A ver. Yo creo que es este. Sí, porque trae el código. Y los que vienen así con el código, pues son estos de acá abajo. Solo son esos cuatro. ¡Yay! Se lleve un auto nuevo. ¡Yay! 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 ¡Regreso, regreso! ¡No! ¡Regreso! ¡Uh! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Vamos! Se fue de regreso. Si te gustó el video, danos un like. Pulgarcito arriba. Suscríbete a Casa Mágica de Juguetes si aún no lo has hecho. Y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y también visita el canal Villa Juguetes para más videos. ¡Hasta la próxima!